Porque os lo merecéis, porque lo estabais esperando. Bienvenidos al 24 aniversario cacao, nuestro origen, que la fiesta sea eterna. ¡Suscríbete al canal! 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 I dream that our love will last forever Hold me tight in your arms I know we have the strength to stay together Walk with me hand in hand I promise to be there forever 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 I'm all alone in bed And I can't sleep, I'm feeling blue I try to close my eyes But all I'm thinking of is you Baby, only you Day by day, heart to heart I hope that we will ever be together Will it be me and you? I dream that our love will last forever Hold me tight in your arms I know we have the strength to stay together Walk with me hand in hand I promise to be there Forever 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 Adelante Adelante Arriba, arriba Fuego, fuego, fuego Fuego que me quiero Arriba, subo Rápido El número uno Paz, paz, paz ¡Todo bien! Sí, señoras y señores Esto va para ti y para mí Por siempre, amigos Para volar juntos, caballeros El número uno ¿Dónde está la gente que está gozando? ¡Por siempre! Amigos, forever and ever we will be Forever you and me Amigos 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 Forever and ever we will be Forever you and me Amigos 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 por siempre ¿Dónde está la gente que está gozando? El número uno Amigos Por siempre, amigos 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 Arriba, amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Need you Need you Look at me And tell me if you see your woman Talk to me I don't know what you think about it Talk to me Break my heart I'll reverse all by Bring with me You're my news in my mind All the time You need a deal I'll have a future life Come with me To my dreams I believe Another way for change Your life I need you I believe In all the pretty things of love I feel you I believe Another way for change Your life I need you I believe In all the pretty things of love Forever I believe You need a deal Real love And a future life Come with me In my dreams Let's go Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 I surrender. Gracias por ver el video. 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 I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Now 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 ¡Gracias! 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 Penedro. 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 Womin. Promises dying. desire. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!